Andrea Benítez ha alcanzado una de las 20 plazas olímpicas, 40 en total, que se han repartido en la categoría masculina y femenina. De esta manera logra su mejor resultado histórico y Algeciras contará con representación en las Olimpiadas también de Andrea Benítez. En el día de ayer estaba confirmada su ausencia, pese a ocupar la última plaza en el ranking mundial tras la reclamación de Sudáfrica para que hubiese una representante africana, pasando a ser la primera suplente y no haber más cupos. Hace unas pocas horas se ha confirmado su presencia en la capital de Japón tras el positivo por COVID-19 de la neerlandesa Candy Jacobs, que no podrá competir finalmente debido a los protocolos sanitarios. De esta manera Benítez se convertirá en la primera skater española de la historia en participar en las Olimpiadas en la modalidad de Street. Así la algeciraña viaja hoy viernes a Tokio y será la primera integrante de la selección española en debutar en su disciplina. Benítez competirá el próximo lunes a partir de la una y media de la madrugada hora peninsular española.